el 26 de agosto nuestra iglesia recuerda a santa teresa de jesús jornet e ivars santa religiosa fundadora del instituto de las hermanitas de los ancianos desamparados año 1897 españa nació en la eltona lérida el 9 de enero de 1843 sus padres francisco josé jornet y antonio ivars eran sencillos labradores educando a su familia en la religión su hermana josefa se convirtió también en hija de la caridad en el hospital de la habana su hermana maría se incorporó a la nueva aventura religiosa su hermano juan casado dio tres hijas a la congregación de su hermana teresa su tía rosa hermana de su madre muere en honor a santidad su tío el beato francisco palau fue fraile carmelita exclaustrado apóstol orador escritor penitente un huracán enardecido acabó también en los altares teresa creció en un clima doméstico de trabajo honrado estudia en lérida para maestra y enseñó en argensola barcelona el padre francisco palau tío abuelo suyo está en trance de fundación de algo y la invita para que le ayuden el intento pero teresa ha pensado más en la vida religiosa donde podrá vivir en silencio y oración por eso se hace clariza entra en el convento de bribiesca en burgos mientras que su hermana josefa ingresa en lérida en las hijas de la caridad de san vicente de paul pero la situación política de la segunda mitad del siglo 19 es complicada y compleja no permite el gobierno la emisión de votos se hace entonces terciaria franciscana y recupera algo de la actividad docente cerca de su patria chica en huesca y barbastro un grupo de sacerdotes con don saturnino lópez noboa a la cabeza piensa en una institución femenina que se dedicara a la atención de ancianos abandonados comprende teresa que este es su campo y arrastrando consigo a su hermana maría y a otra paisana comienza en cuello con una docena de mujeres y desde entonces en la cabeza permaneciendo 25 años en el gobierno desde barbastro cambia a valencia donde está la casa madre de las hermanitas de los ancianos desamparados porque es la patrona de la ciudad quien da apellido a la institución luego se extenderán por zaragoza cabra y burgos llenarán de casas asilo que así le gusta a la madre que se llamen para resaltar el clima de familia su organismo no pudo resistir al régimen que se impuso a las fatigas físicas se juntaban los dolores mortales como el de la epidemia del cólera que acabó con 24 hermanas y 70 ancianos cuando la enfermedad la obligó a detenerse se retiró a liria valencia con la esperanza de que el buen aire le devolviera la salud pero fue llamada a la casa del padre el 26 de agosto del año 1897 cuando muere teresa de jesús en liria había dejado funcionando 103 instituciones y tras de sí a más de mil hermanitas para continuar su labor hasta siempre porque siempre ancianos habrá y algunos de ellos quedarán desamparados no quiso ella canonizaciones lo dejó dicho y escrito por si hubiera dentro de la congregación con el paso del tiempo hermanitas canonizables mandó que no se gastara dinero en proponer a nadie la subida a los altares ese fue el motivo de que pasaran los años sin el intento de iniciar su proceso de beatificación y el rapidísimo salto a la canonización se debió a la sensibilidad del pueblo y a las manifestaciones sobrenaturales que tan frecuentemente dios quiso mandar el 27 de abril de 1958 el papa pío 12 la beatificó y fue canonizada por pablo sexto oh dios que has guiado a la virgen santa teresa a la perfecta caridad en el cuidado de los ancianos concédenos a ejemplo suyo servir a cristo en el prójimo para ser testimonio de su amor por cristo nuestro señor santa teresa de jesús jornet ruega por nosotros amén que no se hagan en el prójimo para ser testimonio de su amor por cristo en el prójimo para ser